¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo amándolos como siempre y por eso hoy les traigo lo mejor. Vamos a hablar de un sistema de reparación para que ese cabello saque el brillo y no es un shampoo normal. Es todo un sistema preparado para ti que se utiliza una semana al mes o cuando de plano el cabello ya está gritando auxilio porque hemos ido a fiestas, porque lo hemos decolorado, porque lo hemos planchado demasiado. ¡Claro que sí! Estoy utilizando Pro Natural y estoy totalmente fascinada, pero fascinada con este producto porque ha hecho por mi cabello maravillas. Yo siempre lo he confesado, nunca les he dicho mentiras. Mi cabello es muy complicado, es muy delgadito, no me crecía, se me esponjaba bueno, pero no había manera de controlar ni el 1% de mi frizz y ha sido un milagro todo lo que he descubierto en el camino para tener un cabello mucho, mucho, mucho más sano. Y vamos a ver por qué este tratamiento de shampoo acondicionador, acondicionador profundo y aceitito, es mucho mejor que cualquier otro. Este tratamiento está hecho a base de aceite de argán puro. No está adulterado, no tiene nada más y limpia profundamente. El aceitito de argán es el más parecido a los aceites naturales del cabello que nosotros nos vamos secando porque, repito, el calor, la contaminación, el estrés, bueno, las mujeres, las hormonas definitivamente, los embarazos. La lista es larga y eso es cuando se deshidrata y luego tenemos frizz y luego el cabello no nos queda y luego el shampoo que nos quedaba ya no nos vuelve a funcionar y aquí nos vamos a quitar todo esto. Es el shampoo el que va a reparar el cabello teñido o que tiene tinte, lucecitas, cualquier cosita, definitivamente lo protege y lo deja aliviar, o sea, no pesado. Nuestro acondicionador también con aceite de argán marroquí, como todos los productos que estoy mostrando, nos protegerá del calor de la tenaza o de lo que estemos utilizando. Esta es la mascarilla, estoy enamorada porque repara profundamente el cabello, restaura la elasticidad. Ustedes van a sentir que aunque no se hagan gran cosa en el cabello, como que les cae, les pesa, agarra otra onda, otra cosa. Y nuestro aceitito de argán, por poquito que utilicemos, suaviza esa cutícula dañada de nuestro cabellito. Cuando tu cabello ya esté seco, un 80%, vamos a tomar el tratamiento de aceite de argán puro. Lo que estoy diciendo es que este tratamiento no está mezclado con nada. Una sola gota y van a empezar a ponerse para continuar en las zonas más secas o frizzy del cabello, porque la capa exterior siempre es donde más secamos el cabello y no necesita enjuagar. Es un producto extraordinario, nada más lo tienen que usar una semana al mes, porque si sacan la cuenta, pues no se acaba. Yo lo que estoy haciendo también es que lo uso una semana al mes, pero si al fin de semana me puse secadora, me puse tenazas, lo que sea, lo uso el lunes. Y la verdad, lo dejo secar al aire, trato de cuidarme muchísimo. Esa semana puedes lavarte el cabello, un día sí, un día no, un día sí. Lo que yo hago es, por supuesto, siempre uso el shampoo, el acondicionador un día, y luego al otro la mascarilla. Aquí, aquí, en la cajita de información, despliega, ¿ves? Y te voy a dejar toda la información, porque además hay un cupón autorizado único. Nunca había sucedido, siento que me quieren, ¿eh? Que me quieren por ahí, pero los quieren más a ustedes, de 25 dólares. A mí me llegó aquí, a donde yo vivo, sin ningún problema, muy bien empacadito, con mi cupón de autenticidad. Es así como viene, y de verdad es un producto extraordinario. Que además, como el cabello se va reparando en su cutícula y profundamente lo deja más fuerte, ya no se va a dañar tan fácilmente, ni con el tinte, ni con el amoníaco, ni con todas las cosas que le hacemos al pobre cabellito. Y algo que yo también noté es que mis luces, mis rayitos que yo me hago al usar este tratamiento, volvieron como a prenderse. Por todos estos motivos, yo te invito a que vayas a la página web, aquí te dejo toda la información. Y por supuesto, porque yo lo uso, te lo recomiendo. Muchas gracias, amigos, por estar aquí, por darme este espacio en tu corazón y en tu vida, como siempre. Para mí, es un honor servirles y traerles la mejor información. Sigue tu camino con pasión y de pronto pregúntate si ahí, donde vas, hay un corazón. Muchas gracias. Gracias.